¡Pepa Aventuras! Bueno, Pepa, ¿qué es esto tan chulo que te has preparado aquí? No entiendo nada. ¿Qué haces dentro de una caja de cartón? ¿Con este juguete tan chuli de pin y pon? Pues mirad, os lo cuento. Es que le voy a hacer un juego a mi hámster. ¿En serio? ¿Y en qué consiste? Pues mirad, le voy a esconder comida por la autocaravana. Y entonces él tiene que salir y encontrarla. Pero he puesto esta caja de cartón que veis aquí para que no se pierda. Mirad, y aquí tenemos la comidita. Pero bueno, Pipas, si esto es lo que más le gusta al hámster. Vale, pues te ayudo, Pepa. Vamos a poner esta por aquí en la barbacoa. Y esta también por aquí. Y esta por aquí. Mirad, qué chulas. Una más. Venga, Pipas en la barbacoa. Hay aquí, dentro del váter. Vamos a poner más. Y dentro del armario. Esta es muy complicada, ¿eh? Yo no sé si la va a poder encontrar. Vamos a ponerle aquí también estas chuches encima del espejo. Y aquí, en el salpicadero del coche. ¡Ja, ja! ¡Qué chuli! Genial. Y ahora por aquí también. ¡Muy bien! Y aquí arriba. Esta es muy complicada. ¡Ey! Y en la cama. Pero vamos a ponerle la escalerita para que pueda subir. Y aquí, en la zona de marcha. ¡Qué chulo! Mirad, también le voy a poner en el trampolín. Bueno, pues ya está listo, ¿no, Pepa? ¡Sí! ¡Eo, hámster! Ven, que tenemos un juego preparado para ti. ¡Bien! ¡Ya está aquí! ¡Hámster! ¡Hola! Ven, ven, ven. Que tenemos un juego chulísimo. Venga, ven. Ya verás qué guay. ¡Ay! ¡Qué bonito es mi hámster! ¡Mirad, mirad cómo me quiere! ¡Jiji! Me hace mimitos, ¿a que sí? ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¡Jiji! Bueno, hámster. ¡Ay, ay! Es que es muy cariñoso. ¡Vamos! ¡Venga, hámster! Tienes que encontrar toda la comida, ¿eh? Vale. A ver, guíate por el olfato y busca en la autocaravana de Pin y Pon a ver lo que encuentras. Que hay muchísimas cosas. Mirad, ya está encontrando las primeras pipas. ¡Jiji! Es que a mi hámster le encantan las pipas. Mirad, esa se le ha caído. Pero no pasa nada. Ha encontrado la otra. ¡Muy bien, hámster! ¡Eh! Ahora está encontrando las de aquí, la que está cerquita del volante. ¡Muy bien! Sigue, sigue. Que hay muchas. Y algunas son realmente complicadas. A ver... ¡Muy bien, muy bien, muy bien! A ver, por aquí... ¡Venga! ¡Que tú puedes! ¡Que ya lo tienes casi! ¡Hámster! ¡Hámster! ¡Venga, hámster! ¡Continuamos! A ver... A ver si encuentras alguna más por ahí. ¡Jiji! ¡Venga! ¡Busca! ¡Busca! ¡Que seguro que tienes mucha hambre! ¡Tú puedes! ¡Eh! ¡Las de la barbacoa! ¡Jejeje! ¡Ha encontrado las de la barbacoa! ¡Nyum, nyum, nyum, nyum! ¡Qué ricas, eh! Oye, lo está haciendo súper bien tu hámster, ¿eh? ¡Sí! ¡Es que con mi hámster juego mucho! ¡Mira, mira! ¡Las de la litera! ¡Jeje! ¡Ha encontrado las de la camita! ¡Como decía! ¡Con mi hámster juego mucho! ¡Ahora ha encontrado las de la zona de marcha! ¡Yujuu! ¡Y me gusta esconderle comida y pipas por mis juguetes! ¡Y que salga a buscarlas! ¡Y la verdad es que lo hace súper, súper, súper genial! ¡Ya lo veo! ¡Es que no se va a dejar ni una! ¡Pues espero que no! ¡Venga, hámster! Que todavía te quedan algunas, en concreto, las más difíciles, ¿eh? ¡Jeje! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Venga! ¡Ahí ya no hay más! ¡Ahora tienes que ir a nuevas zonas! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Toma ya! ¡Sí! ¡La del armario! ¡Oye, qué bien hámster, eh! Esta que sepas que me hace mucha ilusión que la hayas encontrado porque es realmente difícil ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡A ver! ¡A ver ahora! ¡Mirad, mirad! ¡Qué encuentro las del váter! ¡Eh! ¡Qué bien lo estás haciendo, hámster de Peppa Pig! ¡Ah, que sí! ¡Lo hace súper, súper, súper bien, ¿verdad? ¡Pero muy, muy bien, eh! ¡Yujú! ¡Jejeje! ¡Qué bien! Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡A ver ahora! ¡A ver! Ya le quedan muy poquitas, ¿verdad? Pues sí, pero le quedan todavía unas chuchas encima del espejo. Peppa, ¿crees que lo va a encontrar? ¡Que sí, que sí! ¡Mira! ¡Ya se acerca, ya se acerca al espejo! ¡Venga, hámster, tú puedes! ¡Bien! ¡Toma ya! ¡Ja, ja! ¡Guau! ¡Estoy orgullosísima de mi hámster! ¡Ha conseguido todas las pipas! ¡Ha encontrado todo, 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 todo! ¡Y ahora está entretenido jugando con la autocaravana! ¡Qué bien! ¡Estoy súper orgullosa de ti, hámster! ¡Has hecho muy buen trabajo! ¡Jiji! ¡Mirad cómo juega! ¡Qué bonito es! Pues mirad, aquí tenemos este juguete tan chuli que hemos utilizado en este vídeo donde le hemos presentado el reto al hámster de Peppa. ¡Es la autocaravana cool de Pinipón! ¡Pero bueno, cuántas cosas tan chulas! ¡Mirad! ¡Una luz de discoteca que se puede meter en el agua! ¡Y literas que después de la fiesta estarán muy cansadas estas Pinipón! ¡Más de 40 accesorios! ¡Aquí lo tenemos! Esta es la muñeca de Pinipón que viene con la autocaravana. Y aquí tenemos un montonazo, pero un montonazo de accesorios. ¡Mirad qué guay! ¡Todo esto es lo que vamos a poner! ¡Qué chulada! ¡Cuántas cositas! ¡Voy a sacarlo todo! ¡Y aquí lo tengo! ¡Mirad! ¡Os voy a hacer un tour! Aquí tenemos el armario que se abre con las puertecitas. Y dentro se pueden guardar un montón de cositas. Vamos a dejarlo cerradito. ¡Las escaleras para subir a las literas! ¡Qué bien! ¡Un váter! Por si les entra ganas de hacer el pipi. ¡Qué más, qué más! ¡Un espejo super fashion! ¡Y qué chulo el sitio para conducir! ¿Verdad? ¡Cómo mola! Aquí tenemos una barbacoa para hacer un montón de comida rica. Y esta zona me encanta. Es el techo de la autocaravana. Que cuando no está por la carretera, mirad, se llena de agua. Y se convierte en una piscina. Pero qué idea tan chula. Porque además está esta bola que tiene luces de colores. Pero bueno, qué divertido. ¡Qué fashion! ¡Qué cool! Es la autocaravana cool de Pin y Pon. ¡Qué chula! ¡Viva aventuras! ¡Ay, ay, ay, amiguitos! ¡Qué emocionante lo que voy a hacer hoy! Pero Peppa, ¿qué haces? ¡Acuéstate! ¿No ves lo oscuro que está todo? Es de noche. ¡Pues por eso! ¡Por eso estoy aquí fuera en mi piscina de noche! Porque voy a hacer un juego. Voy a hacer el reto de la piscina es lava por la noche. Pero bueno, qué divertido. Pues me encanta la idea, la verdad. Sí, mirad. Tengo que cruzar la piscina sin tocarla porque es lava. ¿Y crees que lo vas a conseguir? Pues claro que sí. Porque se me da súper bien el reto de la piscina es lava. Y yo tengo aquí todo preparado. Como por ejemplo, esta pequeña piscina hinchable que me va a ayudar a completar mi misión. Bueno, pues vamos a ver si lo consigo. Venga, Peppa, mucho ánimo. Que seguro que sí. Vale, allá voy, eh, amiguitos. Atención porque jugamos a la piscina es lava por la noche. A ver, tengo que subirme ahí. Ay, 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 que no me atrevo. Imaginaos que en lugar de agua hay mucha lava. Y que está súper caliente. Que me quemo, ay, que me quemo, que me quemo, que me quemo, que me quemo. Ay, 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 que me quemo. Bueno, a ver si lo consigo, eh. Que esto no es nada fácil. Venga, Peppa, sí, tú eres la mejor. Lo que pasa es que está todo tan oscuro que no veo bien. Casi mejor me puedo subir en este flotador amarillo, ¿verdad? Ah, pues sí, muy buena idea. Así ya tengo dos elementos que me van a ayudar a completar la misión. El flotador amarillo y la piscina hinchable. El juego ha empezado. Mirad a Peppa flotando en su flotador amarillo por la noche en una piscina que no es una piscina, aunque os parezca que sí, es lava. Peppa, sí, yuhu. Venga, que lo estoy haciendo súper bien. Soy la mejor, yuhu, yuhu, yuhu. Estoy cruzando la piscina por la noche. Tengo que hablar despacito, porque como se despierten mamá Pig y papá Pig, me van a reñir por estar a estas horas en el agua en lugar de estar en mi camita. Y con toda la razón, Peppa, la verdad es que sí. Venga, que estoy a puntito de llegar a la piscina hinchable. A ver si consigo pasar sin caerme. Espero que sí. Seguro, Peppa, que lo vas a hacer súper bien. Ya te queda muy poquito, ¿verdad? Sí, mira, 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 cómo me acerco a la piscina hinchable. A lo mejor no me hace falta, y con el flotador consigo atravesar toda la piscina. ¿Os imagináis? ¡Qué guay! Sí, Peppa, venga, va, anímate, salta a la piscina, que es más divertido. Venga, vale, pues voy, ¿eh? Ahí, voy a saltar a la piscina hinchable. A ver, a ver, a ver... ¡Upa! Toma ya, Peppa, lo has conseguido. Lo que te queda ahora es mucho más fácil. Ay, perdón, perdón, decías, es que me había quedado dormidita un rato. Pero bueno, Peppa, si estás en pleno reto. Ya, pero es que es por la noche y yo a estas horas tengo tanto sueño normal. Si es que a tu edad, las niñas debéis estar durmiendo. Mañana cuando suene el despertador, ¿para ir al cole qué? Pues no pasa nada. Le diré a la maestra que hoy no puedo ir al cole porque por la noche me he quedado despierta haciendo el reto de la piscina eslava para mi canal. No sé yo si esa explicación le va a convencer mucho a Madame Gazelle. Bueno, venga, que casi, 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 casi lo tengo. A ver, ahora me voy a meter en la red. Y ya con la red habrá concluido mi misión. A ver, a ver, a ver, no me puedo caer. ¡Toma! ¡Bravísimo, Peppa! Es que lo has hecho súper bien. Sí, ¿verdad que sí? Estoy tan contenta, tan contenta. Pues sí, Peppa, no es para menos, ¿eh? Ha sido muy complicado, sobre todo. Porque de noche se ve muy poquito. La iluminación es tan escasa que cuesta concentrarse. Así que me alegro muchísimo de lo bien que lo has hecho. ¡Yujú! Ahora voy a ver cómo consigo salir de esta red, ¿eh? A ver, así, así, así. ¡Uy! ¡Uy, qué calentito! ¡Uy! No quiero tocar el agua. ¡Que me quemo, que me quemo, que me quemo! ¡Y bien! Estoy en el bordillo. ¡Ja, ja, ja! ¡Toma ya! ¡Ahora sí! ¡Amiguitos, que lo he conseguido! ¿Qué os parece? Con la ayuda de la red, la piscina flotante y el flotador amarillo, he conseguido cruzar toda la piscina. De noche y sin caerme al agua. ¡Yupi! Un día voy a jugar a esto con mi hermanito George. Aunque él es un dormilón y no creo que se apunte. ¡Pero yo sí! ¡Pepa Venturas! ¡Hola, amiguitos de Pepa Venturas! Mirad, estoy aquí con mis bebés Belis, Yumi, Yumi y Muak, Muak. Y vamos a jugar con el circuito de coches que tengo preparado aquí detrás. ¡Qué guay! Seguro que les encanta. Así que lo he montado todo, todo, todo yo solita para que mis bebés Belis se lo pasen súper bien. ¿A que tenéis muchas ganas de jugar? ¡Ti, ti! ¡Tenemos muchas ganas! Son súper graciosas. No paran de hablar y de hacer ruiditos. Me parecen tan divertidas. Ya veréis que bien nos lo vamos a pasar con este circuito de coches que tiene un ascensor. Y los coches suben por el ascensor y todo. Ya veréis, ya veréis. Seguro que os gusta muchísimo, muchísimo. Así que venga, vamos a jugar un poquito. Lo voy a poner en marcha para que lo podáis disfrutar. ¡Ya va por ahí el primer coche, que es rojo! ¡Hala! ¿Cuántas vueltas da? A ver si viene por aquí y lo podemos observar. ¡Ay, ay, ay! ¡Que se va por otro camino! ¡Coche, que te queremos ver! ¡Ah, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Qué chuli! ¿Habéis visto? A que es súper, súper guay, ¿eh? ¡Ah! ¡Va por el ascensor! ¡Uy! ¡Por la rama! ¡Pepa Venturas! ¡Hola, amiguitos de Pepa Venturas! Mirad, estoy aquí con mis bebés Belis, Yumi, Yumi y Muak, Muak. Y vamos a jugar con el circuito de coches que tengo preparado aquí detrás. ¡Qué guay! Seguro que les encanta. Así que lo he montado todo, 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 todo yo solita para que mis bebés Belis se lo pasen súper bien. ¿A que tenéis muchas ganas de jugar? ¡Ti, ti, ti! ¡Tenemos muchas ganas! ¡Son súper graciosas! No paran de hablar y de hacer ruiditos. Me parecen tan divertidas. Ya veréis que bien nos lo vamos a pasar con este circuito de coches que tiene un ascensor. Y los coches suben por el ascensor y todo. Ya veréis, ya veréis. ¡Seguro que os gusta muchísimo, muchísimo! Así que venga, vamos a jugar un poquito. Lo voy a poner en marcha para que lo podáis disfrutar. ¡Ya va por ahí el primer coche, que es rojo! ¡Hala! ¡Cuántas vueltas da! A ver si viene por aquí y lo podemos observar. ¡Ay, ay, ay! ¡Que se va por otro camino! ¡Coche, que te queremos ver! ¡Ahí está! ¡Qué chuli! ¿Habéis visto? ¡A que es súper, súper guay, eh! ¡Ah! ¡Va por el ascensor! ¡Uy! ¡Por la rampa se cae! ¡Y pasa por debajo de un puente! ¡Ja, ja! ¡Cómo mola! ¡Uy! ¡Y otro puente! ¡Ay, qué chuli! A mis bebés felices les encanta este juguete. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A ver quién gana! ¡A ver quién gana! ¡Ja, ja! ¡Otra vez el ascensor! ¡Uh! ¡Y la rampa! ¡Qué chuli! ¿Os lo estáis pasando bien, bebés feliz? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Es muy divertido! ¡Me encanta! ¡Ja, ja, ja! Mira, ahora me he puesto en otro sitio para ver a los coches cuando pasen por aquí. ¡Ja, ja, ja! A ver, a ver quién viene primero. ¡El del ascensor! ¡Uy! ¡Qué chuli! ¡Cómo mola! ¡Ay! ¡Uno se me ha quedado parado! Bueno, no pasa nada. Tenemos al otro que está subiendo por el ascensor. ¡Vamos a verle un ratito! Tenemos hambre. Queremos comer un poquito. ¿Tenéis hambre, bebés Belis? Y tenemos hambre. ¿Podemos tomar un biberón de leche? ¡Ay! ¡Pues claro que sí! Es verdad, es que estábamos jugando y se nos ha olvidado la hora que era. Mirad, tengo una idea. En la nevera os he dejado preparados vuestros biberones. Podéis ir vosotras dos solitas y coger el biberón y lo traéis aquí y yo os los doy. ¿Os apetece? ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a la nevera a por los biberones! ¡Vamos, vamos! ¡Qué hambre! Mira, aquí estamos muy cerquitas. Sí, pero dice Peppa que cojamos los biberones y nos los llevemos allí con los coches que ella nos los da. Ay, pero es que aquí estoy muy cerquita. Yo me quiero quedar aquí un poquito. ¡Qué guay! Yo creo que nos lo podemos tomar aquí el biberón, ¿vale? Sí, vale. Es una buena idea. Uy, pero ¿quién se ha dejado? ¿Qué ha dejado abierta la nevera? Seguro que ha sido Peppa. Pues la voy a cerrar. ¡Hala! Ya está. Oye, Peppa, que te has despistado. ¿Yo? ¿Yo? ¿Por qué, George? Porque te has dejado abierta la nevera. ¿Qué dices? Sí, sí, la nevera estaba abierta, pero no te preocupes que yo ya la he cerrado. ¿Qué? ¿Que has cerrado la nevera? Sí, sí, ¿qué pasa? Es que estaba abierta y se va a poner todo malo. ¡Ay, George! ¡Ay, George! No me digas que has cerrado la nevera. ¡Ay, ahora vengo, ahora vengo, ahora vengo, ahora vengo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué pasa, Peppa? No entiendo nada. ¡Uuuh! ¡Ay, George! Que mis bebés Belis han ido a la nevera a coger sus biberones y todavía no han vuelto. Y si tú dices que has cerrado la nevera, pues me temo lo peor. Bebes Belis, ¿estáis ahí? ¡Ti, tí, aquí estamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué están dentro? ¿Dentro de la nevera? ¿Qué dices, Peppa? ¡Ay, ay! Voy a intentar abrir. Tranquilos, que yo os voy a sacar, ¿eh? Tranquilidad. A ver, ¡ay, ay, ay! Mis pobres bebés. A ver, que no pasa nada. ¡Ay, que no puedo abrir! ¿Pero esto cómo está tan duro? ¡Ay, George, desde luego! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yis, que no tengo fuerza para conseguir abrir esta nevera! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, George! ¡Has metido en un lío a mis pobres bebés Belis! ¡Ay, muac, muac! Yumi, Yumi, no os preocupéis, ¿eh? Que se me va a ocurrir un plan súper pronto. ¡Ay, que están dentro con lo pequeñitas que son! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mira, yo no puedo! ¡Me voy a buscar ayuda! ¿Vale, George? ¡Ahora vengo, ahora vengo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Marçal, Marçal, tienes que despertarte Marçal, 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 tienes que despertarte Marçal, Marçal ¿Qué pasa, Peppa Pig? Ay, 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 que mis bebés Belis están atrapadas en la nevera Tienes que rescatarlas, por favor ¿En la nevera? Sí, sí, ya te explicaré cómo ha sido Ahora no tenemos tiempo que perder Corre, ven, mira, es por aquí Ay, sí, sí, voy, voy, Peppa Tranquila, tranquila, ya voy al rescate Marçal, entra en acción Ay, ha sido mi culpa Sí, George, ha sido tu culpa Pero ahora no hay que lamentarse Lo que tenemos que hacer es solucionar este problema Mira, Marçal, esta es la nevera George se pensaba que me había dejado la puerta abierta Y están encerradas mis bebés Belis Ay, ay, no puedo abrir, Peppa Está muy dura Sí, yo también lo he intentado Ay, ay, pero ¿qué le pasa? Creo que tiene un cierre de seguridad Ay, 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 sí, definitivamente tiene un cierre de seguridad, Peppa Porque no se puede abrir Ay, vaya, vaya Bueno, no te preocupes, Peppa Necesito que me traigas una paleta de cocinar Sí, tipo una espátula Exacto Vale, vale, no te preocupes Que voy a cogerla Ay, 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 ay ¿Te vale esto, Marçal? Perfecto, Peppa Con eso vamos a conseguir desbloquear el sistema de seguridad de la nevera Y sacar a tus bebés Belis de dentro de ella Muy bien, Peppa Lo primero que necesito es que estéis tranquilos Dame la paleta A ver, a ver Voy a llevarla por aquí Tengo que intentar encontrar justo el lugar exacto donde insertar esta espátula de cocina Y presionar ¡Lo tengo! Vale, ahora solo necesito presionar un poquito ¡Ah, sí! ¡Ah, ya lo tengo! ¡Bien, bien! ¡Marçal, eres el mejor! Bueno, vamos a ver cómo están tus bebés Belis ¡Oh, parece que están súper bien, Peppa! No te preocupes ¿Cómo estáis, bebés? ¡Ga, ga, ga, ga! ¡Estamos muy bien! ¡Ga, ga, ga, ga! ¡Sí! ¡Seguro que estáis bien, de verdad! ¡Sí! ¡Estamos muy fresquitas aquí dentro! Tomándonos el biberón ¡Ay, qué susto!